Música Amigos pues este video vamos a buscar puros autos utilitarios y esto es porque he estado recibiendo comentarios que porque no les grabo un video de puros autos utilitarios ahorita voy a hacer un recorrido para ver cuantos hay también les quiero comentar que ese tipo de autos al ser un vehículo comercial no se suelen ver mucho aquí en los tianguis normalmente pues saben que son vehículos de empresas a veces los venden las mismas empresas directamente pero miren aquí está por ejemplo este, este Nissan Stakita ahorita me voy a regresar para grabarlo pero si quiero dar primero una caminada, una recorrida para ubicar a los vehículos y ya así enfocarme a grabarles específicamente ese tipo de vehículos también quiero invitarlos a que dejen sus comentarios que me digan que tal les pareció este video que otro tipo de video les gustaría que hicieran eso para mí me ayuda mucho para posteriormente hacerles más videos vamos a comenzar ahorita y vamos, espero que les agrade amigos miren chequen esta Nissan vamos a ver las características este es modelo 2015 por este piden 179 mil 500 el teléfono de contacto es el 3314 422367 miren esta viene siendo una caja seca vamos a recorrer alrededor para que ustedes vean yo aquí les puedo ir haciendo una breve descripción créanme que la caja está en buen estado no está golpeada es algo muy muy importante miren la parte de atrás lo que son sus bisagras todas en buen estado sus llantas buenas condiciones no tienen ningún golpe a la vista su parabrisas también en buen estado vamos a ver un poco el interior aquí ustedes están viendo lo que es esta parte de aquí ya ven que suele desgastarse mucho esta creanme que no está muy desgastado lo que es aquí también el estribo en buen estado y qué decir de lo que es el interior su asiento veanlo ya ven que suele desgastarse lo que es el lado del chofer este está en muy muy buen estado también todo todo está muy bien y pues si tú estás buscando este tipo de vehículo aquí tienes otra opción y ya te dejé el número de contacto para que tú le hables directamente al propietario y pidas más información más fotografías lo que tú gustes vamos a continuar amigos miren amigos también aquí está otra opción este es un Ford Ranger modelo 2004 pero esta no sé si sea caja seca ya que como está un poco alta no alcanzo a ver el tipo de camioneta pero también está muy bonita estas camionetas son muy buenas yo les puedo decir que en cuanto al torque estas aguantan mucho peso jalan mucho peso inclusive estas hay quienes las usan para ponerles remolque por versátiles y chequen qué buenas llantas trae también su pintura toda en buen estado y les muestro tantito las características lógicamente es cuatro cilindros estándar a caja seca ya vi ahí tiene la descripción dirección hidráulica todo pagado 2019 lista para trabajo recién afinada y por esta pide 109 mil 900 pesos a tratar número de contacto 33 19 13 18 60 y pues aquí está esta otra camioneta este es un pick up Ford de una vez se las presento dice que es un F250 modelo 2006 estándar 4x4 jalando al 100 palanca al piso buenas llantas motor 4.6 excelente manejo nacional y por esta pide 119 mil 900 a tratar muy muy buena camioneta vamos a continuar vamos a continuar recorriendo de este lado y pues este tipo de vehículos que les estoy pasando utilitarios no es muy común encontrarlos como pueden ver puros autos camionetas miren aquí está esta camioneta pick up está bonita se ve todavía original jefe que año es y cuánto está pidiendo 82 82 estamos pidiendo 75 75 mil pesos miren amigos su motor original que viene siendo motor 302 motor 302 estándar automática automática miren ahí lo tiene el precio a la vista y todavía le pone a tratar aquí el caballero su teléfono de contacto es el 33 12 79 74 84 no era la intención pasar este tipo de vehículos pero al ver lo bonita que está pues hay que aprovechar para que ustedes lo vean si tú estás buscando este tipo de camioneta mira lo que sí te puedo decir que su pintura se ve nueva todavía lógicamente no es la original pero sí está muy muy bien tratadita vamos a abrir para que ustedes chequen un poco el interior y también el interior está en buen estado como detallito yo les puedo decir nada más trae aquí una cuarteadura pues para el año está en buen estado es imposible que estén totalmente impecables trae su protector que es el bedliner y también como accesorio trae estas barras vamos a continuar viendo más camionetas caballero muchas gracias muy amable miren ahora estamos viendo este Nissan estaquitas vamos a ver las características es modelo 2009 estándar lógicamente por este piden 138 mil pesos y el teléfono de contacto 3313 49 4513 hace mención abajo todo pagado 2019 la pintura en muy buen estado muy bonita también déjenles muestro un poco aquí el interior de la caja a ver si lo alcanzan a apreciar y pues esta camioneta está lista para la chamba y pues ahorita yo les quiero hacer un comentario que las todos los camionetas que les estoy mostrando utilitarias no han tenido mucho mucha carrilla como se les dice déjenme mostrarles un poco el interior y miren vean lo que es su asiento su tapicería buen estado el volante todo muy limpio por cierto muy bonita y pues les repito como que son vehículos que nunca tuvieron mucho mucho trabajo rudo y pues aquí está a la venta y pues si tú estás buscando este tipo de camioneta que son muy muy versátiles pues ya te dejé el número de contacto para que le hables al dueño y pidas más información sus llantas en muy buen estado también y pues ya vieron ustedes los dos costados que no tienen ningún golpe a la vista este es un volkswagen transporter modelo 2011 por este piden 164.900 es diésel con aire acondicionado ahí ustedes están viendo el costado las líneas en muy buen estado los asientos la tapicería en el interior lista para el trabajo en el interior de la ciudad en el interior donde se puede la 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 ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De entrada yo les puedo decir que es caja larga y chequen pues la estructura que trae, hay quienes las buscan así por su tipo de trabajo ya sea para cargar materiales, para herreros, para subir muebles. Pero vamos a ver las características que tiene este Nissan. Dice que es modelo 2001, factura de empresa a mi nombre, lógicamente a nombre del dueño. Trae el 2019 ya pagado, o sea que lo trae al corriente, lista para trabajo. Y el precio lo tiene del otro lado, $100,000 a tratar, ahí lo están viendo ustedes, ofrezca. Y un número de contacto, déjenles paso, que aquí está, es el 33 13 81 20 17. Pues si tú estás buscando este tipo de vehículo para el trabajo, ya te pasé el número de contacto para que tú directamente lo contactes y pidas más información. Miren, chequen su caja, de entrada les puedo decir que aquí trae una plancha de metal muy buena, no es madera. Aquí estás viendo que no tiene protección, posiblemente así es como la utilizaban, así les funcionaba. Pero vean toda la estructura de metal, es de buen calibre también. Inclusive hasta tiene esta parte del frente para que tú pongas tu, anuncias aquí tu negocio, tu teléfono, tus servicios. Inclusive a los costados, como pueden ver también, se presta para que pongas aquí tus datos, tus contactos. Después la camioneta está en buenas condiciones generales, está pues como saben han sido de trabajo y continuarán siendo de trabajo hasta que se acaben. Ya sabemos que todo lo que es Nissan es auto de batalla y bien guerreros. Vamos a continuar. Vamos a ver sus características. Dice que es modelo 2007, por esta piden 79 mil pesos. Y dice nunca chocado, todo pagado, cuatro cilindros. Teléfono de contacto 33 12 10 56 97. Y ahí ustedes están viendo la caja. Vamos a darle una pasadita aquí alrededor. Pues aquí tiene destapado el cofre para que chequen su motor. Ya cuenta con su burrera al frente. Ya es una protección más para la camioneta. Amigos, les voy a presentar estas Chevrolet Express Van. De hecho hay dos aquí juntas. Déjenles muestro las características. No sé si lo alcancen a ver. Estas son de seis cilindros. Es automática modelo 2011. Por esta pide 182 mil 700. Estas tienen capacidad de carga de tonelada y media. El número de contacto es el 33 23 85 74 07. Y pues como ustedes pueden ver, no tiene golpes a la vista. Vamos a darle alrededor para que ustedes lo chequen. Miren, esta camioneta está muy bien. No sé si notaron este detalle. Tiene puertas por los dos lados. Que los hace muy versátil. Para la hora de alguna entrega de mercancía. Para recoger. Y pues eso les facilita más el trabajo. Al chofer o para ti, para tu negocio. Y pues las camionetas están cerradas. El dueño no se encuentra. De hecho en las características. Hace mención de que llámame y llego en 70 minutos. Seguramente vive aquí cerquita. Si las tiene aquí ahorita en venta. Esta otra dice que es modelo 2007. Seis cilindros, automática. Por esta pide 137 mil 900. Y el teléfono de contacto 33 23 85 74 07. Y tiene capacidad de tonelada y media. Muy muy buenas estas camionetas. Sobre todo para los que buscan más seguridad. En lo que transportan. Ya que al no ser vehículos destapados. Pues esto te ayuda mucho más a transportar tu mercancía. Amigos pues fíjense que finalmente. Casualmente más bien. Llegó el propietario de estas camionetas. Y me hizo el favor de ver el interior. De mostrárselos también. Me dijo que si quería checar el interior. Vamos a ver de este lado. Y pues para que ustedes vean. El trato que tiene. Como pueden ver. Aquí ustedes están viendo. Trae todavía lo que es su tapete original. Ahí ustedes alcanzan a checar un poco. Lo que es el interior. Y pues lógicamente estos vehículos son de trabajo. Han estado por lo regular desde nuevos. En lo que es en trabajo. Así es de que pues si. Hay algunos detallitos. Pero esto es normal. ¿Verdad? Déjenme ver de este lado. Este está cerrado. Pero acá está abierto. Y pues aquí están ustedes viendo. Lo que es el asiento del conductor. El del pasajero. Estos ya cuentan con. Doble bolsa de aire. Y pues. Muy buenas estas camionetas. Si lo que tú buscas. Es transportar tu mercancía con seguridad. Buscas potencia. Esta es la indicada. Continuamos amigos. Amigos. Miren. También en el tianguis del tapatío. Estamos viendo aquí. Este. Digamos. Stand. De autos nuevos. Estos son. De la marca. Ram. Dodge Ram. Este es un vehículo utilitario. Y pues también quiero aprovechar para. Presentárselos. Es un vehículo de lógicamente cuatro cilindros. Tiene lo que son sus cristales eléctricos. Ahí como ustedes pueden ver. Trae su doble bolsa de aire. Y tiene dividido. Lo que es el área de carga. Esta es la parte de atrás. Pues aquí estamos viendo el espacio que tiene. Este tipo de vehículo. Es ideal por ejemplo para. Los panaderos. Los que reparten bolillo. Que están tienda por tienda. Repartiendo productos. Que no requieren de un gran volumen de espacio. Pero si un vehículo muy económico de gasolina. Y pues muy práctico. Aparte estoy viendo que aquí tiene. Este segurito. Esto es lo que hace que la puerta. Abra aún más. No nada más se queda aquí. Sino que. Lo abres hasta este lado. Nomás no. No sé. Vamos a ver. Ahí está ya. Sí. Ahí ya. Les hice esa presentación. Vamos a ver de este lado. De este lado trae lo que es su. Tanque de gasolina. Déjenme ver. Enseñarles el motor. Y tiene buen espacio para chofer. De hecho todavía tiene. Creo que un poquito más se puede recorrer. Eso lo hace todavía más. Más práctica. Cómodo. Y miren su pequeño motor. Me gustaría saber qué motor es el que trae. ¿Qué motor trae este 1.4? Este trae el motor 1.4. Muy económico. Muy práctico. Pues es un vehículo utilitario. Si tú estás interesado. En alguna información de este vehículo. El precio. El enganche. Porque estos te los entregan. Creo que hasta con el 10% de enganche. Pues este es un folleto que tienen aquí. Pero tiene bono cero de comisión. Pero depende del vehículo. Pero lo ideal es que ustedes directamente. Hablen para información. Les voy a pasar un número de contacto. Es el 33 25 73 83. Y ya este es el número de contacto de un asesor de ventas. Para que le pidas informes. Una prueba de manejo. Cuáles son los requisitos. Para sacarlo a crédito. Y si no te gusta. A ti batallar con vehículos usados. Estarles metiendo reparaciones. Pues anímate. Por uno nuevo. Ya sabes que durante tres años. No le vas a gastar el vehículo. Muy bonito. Continuamos amigos. Amigos ya voy aquí de salida. Como pueden ver aquí es un ingreso peatonal. En esta área donde vengo yo caminando. Esto viene siendo el estacionamiento. Para particulares. Que vienen a buscar autos. En el tianguis. Y aquí se estacionan. Así que para los que son de Guadalajara. Y quieren venir a buscar un auto. Por estacionamiento. No van a batallar. No se preocupen. Que si hay mucho espacio. Amigos ya vieron todos los vehículos utilitarios. Que estuve grabando. Que ya les mostré. Los invito a que dejen su comentario. Y que me digan que tal les parecieron. Los vehículos que les pasé. Que otro tipo de video les gustaría que hiciera. O que otro de vehículos les gustaría ver. También te quiero hacer la invitación. Si eres visitante nuevo. A que te suscribas. A que actives la campanita. Para que te lleguen notificaciones. Cada vez que suba un video nuevo. Y pues aquí vamos a dar por concluido este video. Fue un gusto. Un placer haber estado con ustedes. Y espero que haya sido de tu utilidad. Hasta luego.